Cada día de mi vida yo poderte creer Voy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá es enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Voy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá es enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Sé que busques a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Gracias por ver el video